Segundo Foro Inmobiliario desarrollará de forma conjunta el Gobierno del Estado con la Asociación de Inmobiliarios de Baja California Sur, que busca capacitación y profesionalización en el sector. Gabriel G., director de Regulación Inmobiliaria en el Gobierno de Baja California Sur, destacó que en esta edición del foro la Administración Estatal se vincula con ANPI, la asociación, para a la par de regularizar al sector inmobiliario, fortalecer esta actividad que genera economía. Como parte del Gobierno estamos muy contentos de colaborar con este foro inmobiliario, se ve el apoyo y la sinergia que tiene el Gobierno con las asociaciones de trabajar en conjunto para poder seguir regularizando este sector, que nos dice que está regulado y nos garantiza que es un lugar seguro para invertir en Baja California Sur, ya que está promovido por agentes profesionales, en el caso es ANPI La Paz. Ana Silvia Espinosa, presidenta de la Asociación del Sector Inmobiliario en la Ciudad Capital, manifestó que el foro está abierto a todos los agentes inmobiliarios que deseen profesionalizar la actividad. Estamos muy contentos, ya ahorita estamos en la recta final del evento y llevamos, pues vamos muy bien en números, por supuesto, y esperamos a todos ustedes a que se inscriban. Se pueden ir a nuestra página web que se llama ampilapaz.org, ahí están toda la información pertinente a lo que se va a vivir en este día. Es el 15 de noviembre, es el segundo foro inmobiliario organizado por ANPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aquí en su sección La Paz, en coordinación con el gobierno del estado a través de la Dirección de Regulación de Inmobiliarios. Entonces, pues estamos muy contentos, ya tenemos todo listo y pues sí, el día de hoy lanzamos a los medios para que nos apoyen en socializar, en difundir este gran evento que, pues la verdad es que no sucede muy frecuentemente aquí en nuestra ciudad. El segundo foro inmobiliario para Baja California Sur se realizará el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad, con la participación de ponentes reconocidos en el ámbito nacional.